Amigos de Tribuna Deportes, con el debate del día de hoy, Beto Fabris, muy buenos días. Buenos días. ¿Es vital la permanencia de Luka Modric en el Real Madrid para buscar otro título de Champions? Qué maravillosa pregunta acabas de hacer. Me encanta tu candidez. Pues es que mucho se habla de... Luka Modric que se quede para... Para buscar otro título de Champions. Y que sí es vital. O sea, Cristiano Ronaldo ya no es vital. No, bueno, pero Cristiano ya se fue. Ahora Luka Modric, ya el Real Madrid está pensando en deshacerse de él. Pues es que imagínate, imagínate, si ya se fue Cristiano Ronaldo y se les va Luka Modric. Luka Modric ahora es la gema preciada de Florentino Pérez. Es el... Se aferra a él como un clavo ardiendo. Yo te digo una cosa. Como veo el fútbol, Luka Modric antes de la Copa del Mundo era un jugador más en la organización del Real Madrid. No, no. Llega a la Copa del Mundo. Era uno de los jugadores importantes para ganar los títulos. Hace una gran Copa del Mundo. Sí. Y entonces Luka Modric vale 750 millones de euros. No, pero para mí Modric en el Madrid era más importante que Benzema, más importante que Bale. Pero Luka Modric se pasó también gran parte de la temporada con lesiones. Sí. Y cuando regresó lo hizo muy bien porque tiene mucha calidad. Y entonces ahora, como Florentino Pérez no ha logrado contratar a ningún galáctico, ni mucho menos. Parece ser que la chatarra espacial no está a la altura de lo que pretende el señor. Entonces ahora, Luka Modric, si lo venden o si permiten que se vaya, el Real Madrid va a quedar, pero más que tocado, como equipo de fútbol. No, yo no creo. Le queda todavía... Tiene Asensio, tiene jugadores como Lucas Vázquez. Yo creo que... Es que lo vendan. Bueno, habrá que ver qué pasa, pero yo creo que el Real Madrid va a seguir siendo un equipo importante. Habrá que ver qué sucede finalmente, pero pues ahí está el debate. Va a seguir siendo importante por el nombre, pero no por lo que pueda ofrecer futbolísticamente. De plantilla también, pero ya veremos qué pasa en la temporada. Ahí está el debate de Tribuna Deportes. Beto Fabris, muchas gracias. Igualmente a Randolph. Y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales.